Radio TV Digital, mágica, mágica, la voz moderna en las ondas. Radio TV Digital, mágica, la voz moderna en las ondas. Donde todos tenemos que ratificar este proceso con un apoyo más, un aporte más, para aportar nuevos líderes, nuevas enseñanzas y rescatar todos los valores perdidos, todos los valores tanto éticos como morales que se han perdido tanto en la juventud, llevando mensajes subliminales de la derecha. Y bueno, estamos ratificando nuevamente hoy con este proceso el apoyo total y rotundo de nuestro presidente Nicolás Maduro. Muchas gracias. Radio TV Digital, mágica, mágica, la voz moderna en las ondas. En nombre del sistema matriz del Valle. Radio TV Digital, mágica, la voz moderna en las ondas. Radio TV Digital, mágica, 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 mágica